Caos vehicular se registró la mañana de este martes en el sector de obras públicas debido a un accidente de tránsito que dejó a varias personas lesionadas. El hecho se presentó frente al Colegio Seminario San Pedro Claver, donde un vehículo tipo camión chocó y arrastró al menos a cinco motocicletas que se encontraban transitando por el sector, lo que dejó a tres personas heridas que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales. Hasta el momento se desconoce si se trataría de una falla mecánica o imprudencia al conducir. Las autoridades correspondientes se encuentran investigando este hecho para determinar responsabilidades y esclarecer lo sucedido. Este accidente provocó una larga fila de vehículos en ambas direcciones debido a que es un sector muy transitado por vehículos de toda clase y especialmente a esa hora de la mañana se presenta mucho movimiento en la zona.